Si entramos ya se le pusieron los refuerzos al acuario, el segundo nivel para que no se abra, y al tercer le pusimos el marco alemán abajo, en la parte de aquí, de aquí, de aquí, porque está muy ancho, y mañana se lo vamos a poner en la parte de aquí arriba, más o menos, como está el debajo, el bosquecito, así quedó, y ahí llegamos los dos tanques, son los cubos de 20 por 20 para los que quieran, para las retas, para que puedan hacer algo como eso, pero el mini, le voy a agarrar uno como muestra, cuando los hagamos, tengo una ramita que vamos a meter ahí, aquí pura gamba Block Marry, ahí están los que, ahí están las Crypto Brown y Green, unas Rotalas, unas de mi gato, ahí están unos de caninos, tenemos unos buques aquí, Black Mosque, unos Dumbu Mosaicos, un Violet, Roca Elefante y más Gambas, estas son entre Red Fire y Cherry, aquí estamos el último que hicimos de alemines, quedó un poco más claro, ahí tengo alemines del pulpo y Black Mosque, esto lo vamos a quitar, vamos a hacer una pesada de la medida, esto está bien, pero, quiero que ven este, ya casi todo, está pisando con pareja de Dumbu Mosaico, pero el parquita arriba, vamos a ver el otro, con una pareja de Black Mosque, a punto de aliviar, bueno, lo que vamos a hacer, ya se les quitó, aquí es donde van a ir las plantas, ya se les quitó los separadores, a los módulos, mañana, vamos a colgar esas lámparas en el techo, compramos los alambres con los que les hago colgar, aquella se va a pasar para acá como un zoom, y vamos a pintar el acuario de un color tipo gris o azulito, entonces, mañana nos toca un chingo de sale, esta la vamos a pasar para acá, y aquí vamos a ponerle 100 vetas en esta pared, de 2 metros, vamos a hacer un estante de madera con peceras de 10 por 15 por 10, para que estén en esta parte de aquí enfrente, y que puedan elegir entre los 100 vetas que nos van a llegar, esas tres van a llegar, los gupis de línea, y las plantas van a llegar allá, como les comenté, estos son de exhibición, no se va a vender nada, son para que ustedes vean que los vamos a llenar de plantas, y como se van evolucionando, con el mismo sustrato que vendemos y todo eso, las lámparas, los tanques, los tanques se van a alimentar todos, ya pedimos las válvulas con los splitter, los splitter son, es la válvula y el splitter es la parte donde avienta 6 de 4, de 6 a 4 contadas, cuentagotas y de ahí sale, entonces, ahí está, vamos a ver mañana como se vaya terminando el día, 〔 la mismaски» nos de gente, entonces, con el plástico de identicia,